Este pan que tú nos das es banquete celestial. Tu palabra es la verdad, es tu amor nuestra unidad. Este pan que tú nos das es banquete celestial. Tu palabra es la verdad, solo en ti puedo confiar. Pase lo que pase, de tu mano iré. Y si tropezará, me levantaré. Si el dolor me lleré, lo resistiré. Porque creo en ti, porque espero en ti, Jesús. Yo te seguiré, pase lo que pase. Pase lo que pase, de tu mano iré. Y si tropezará, me levantaré. Si el dolor me lleré, lo resistiré. Porque creo en ti, porque espero en ti, Jesús. Yo te seguiré, pase lo que pase. Si el dolor me lleré. Si el dolor me lleré.